Lo que me da Essendo una canzone che non va più via da me E con me rivive la storia con te Dando un senso a questa libertà Un sogno che non tornerà Non ho niente da perdere E sentire, respirare Tutto quello che ho voluto superdire Un amore, una canzone La guitarra che mi ha fatto Enamorare Lo che me da La musica me da Una avventura magica Donde puedo sognar E non mentirà Non mi può fare male Lo che mi regalerà Una guitarra e la letta e il mar Oh 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 No te restaré sin ti, pero para ti estoy pronto a correr, a no estar indietro a ti, pues vivir a mitad la realidad, si quiero vivir de ti. E sentire, accarezzare con la musica al profondo del mio cuore, il coro sull'atene, il ritmo del tiempo, il cuerpo che cambia e si muove con il viento, la passione che sa rendermi migliore. Lo que me da, la musica me da, una aventura mágica donde puedo soñar, y no mentirá, no puede hacer mal, lo que me regalerá, la gente es mal. Lo que me da, la musica me da, una aventura mágica donde puedo soñar, y no mentirá, no puede hacer mal, lo que me regalerá, la gente es mal. Lo que me da, la musica me da, una aventura mágica donde puedo soñar, y no mentirá, lo que me regalerá, la musica me da, una aventura mágica donde puedo soñar, y no mentirá, no puede hacer mal, lo que me regalerá, la gente es mal.